...noticias en vivo en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo y sobre el tema que venimos hablando, el aumento en los combustibles, el aumento del pan. Tengo el gusto de presentar a Carlos Giannisotto en comunicación telefónica, el presidente de Coninagro y también gerente de ACOBI. Al principio del programa repasábamos su testimonio y sus declaraciones que buscamos profundizar en esta charla. Carlos, buenas noches. Ignacio Esteller aquí en el canal de la Universidad lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Ignacio. Un gusto. Un gusto. Un gusto para mí. Gracias por atendernos. No, por favor. En primer lugar, su impresión tras el aumento de los combustibles y lo que repasábamos un poco al principio, que está allí en el portal de noticias de la Universidad, ¿cómo esto puede impactar en los productos que vemos día a día en las góndolas de los supermercados? Esto indica que va a impactar de lleno, es decir, que va a ser trasladado a los precios y que nosotros los consumidores vamos a tener que asumir este costo porque no hay otra posibilidad en función que hay un mercado en que ha caído el consumo, un mercado externo que estamos fuera de competitividad y sobre todo las pequeñas y medianas empresas vienen de una situación de abogos financieros muy grande debido a la alta tasa de interés. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que lamentablemente no creo que haya sector que pueda absorber. Además, el gobierno no ha planteado alguna alternativa de compensación, no nos llamó a ningún momento para consensuar alguna alternativa que no impacte de lleno, por lo tanto, esto ha sido una medida unilateral, está dentro de lo que el gobierno ha dicho que va a ir sincerando las tarifas, el dólar aumentó, el gasoil aumenta, es natural. ¿Qué es lo que dice Coninagro, el sector cooperativo? Frente a esta situación de sinceramiento que lamentablemente debe ser así, nosotros planteamos que previamente tiene que haber algún consenso, tiene que haber elementos correctivos, tiene que haber alguna compensación por parte del Estado porque el gran porcentaje de la constitución del precio del combustible son impuestos. Entonces tiene que haber alguna forma de compensar a través de impuestos, a través de distintas herramientas que existen y sin embargo no ha existido en absoluto. Por lo tanto, lamentablemente esto va a impactar de lleno en los precios y va a impactar, o va a impactar más, porque ya ha impactado el tema de poder exportar en donde cada vez estamos más lejos de poder ser competitivos. Y Anisoto, ¿podríamos ejemplificar en qué productos impactaría este aumento de la nafta? ¿Cómo se trasladaría todo lo que depende del agro? Por ejemplo, el aceite, ¿no? En el tema de oleaginosas y cereales, va a impactar más que en ningún lado, más que en ningún otro producto, porque todo el sector oleaginosas está altamente tecnificado. Ahí donde nosotros tenemos un costo, nosotros me refiero a economías regionales, tenemos un costo de mano de obra de más de un 60% y tenemos menos costo de maquinaria. Todo el sector de la pampa húmeda, que está muy tecnificado, tiene un alto impacto en toda la tecnología y en las maquinarias. Así que en todo lo que está dependiendo del trigo, del maíz y del sorbo, aceite, va a impactar directamente. Después va a impactar fuertemente en todo el tema lácteo, porque todo el tema transporte, en donde hay un canal de distribución y toda una situación de distribución que forzosamente el sector de transporte, ya ha dicho que, no digo yo, ha dicho en ello que no lo puedan absorber, porque a su vez el sector de transporte está transportando menos que antes. Si es que están en estado de recesión, no pueden soportar este aumento para absorberlo, sus tarifas están en paritaria. Es una situación compleja, es una situación difícil. Nosotros, desde Coninado, al sector cooperativo, lo que le pedimos al gobierno es que este tipo de medidas que desde el primer momento se busquen algún tipo de consenso y de compensación para que no caigan en el bolsillo del consumidor en forma tan dura, en un marco de deterioro. El aumento de los combustibles es algo inclusive hasta emocional, te diría, porque está vinculado a muchos procesos en Argentina. Hay muy buen diálogo, pero lamentablemente por allí hay unos cortocircuitos que nos preocupan. Yani Soto, gracias por la charla con Señalú. Tengo una última pregunta. Hablando de consensos y de diálogo, ¿se puede llegar a buscar una posible solución o una medida de que se subsidie un poco el tema del gasoil, el tema de los fletes, que es un poco lo que encarece la línea de producción? Claro, nosotros, mire, nosotros hemos podido ya, y acabo de minutos de hablar con el ministro Gullayle para consensuar una entrevista. También estamos pidiendo una entrevista a nuestro gobernador Cornejo. Para no renunciar al diálogo, pero no al diálogo por el diálogo mismo, sino para consensuar todos estos impactos que realmente se preocupan mucho a la población y erosionan el salario del empleador. Por lo tanto, ya hay herramientas, ya hay formas de poder ir acotando este golpe en los precios. Esperemos tener respuestas, de poder sentarnos y poder lograr compensaciones para que todo este ajuste, toda esta situación, que si bien quizás este gobierno no ha provocado el atraso de tarifas, no sea soportado por toda la población. En el gobierno provincial, vemos que hay esfuerzos a través de pasas de las alícuotas, ingresos brutos y otros más. Nos parece que no es suficiente y que tenemos que junto ir a la nación, sector productivo, sector industrial y el gobierno, a fijar pautas para que este gran esfuerzo de bajar la inflación no sea a costa de menos productores, menos empresas, menos pymes, menos bodegas, menos frigoríficos. Y a Nisoto le agradezco mucho la charla con Señalú. Buenas noches. No, un gusto, gracias. Un abrazo grande. Carlos Y a Nisoto, el presidente de Conin Agro y gerente de ACOBI, dialogando con nosotros sobre el tema del día, que tiene que ver con el aumento de los combustibles y cómo se puede trasladar esto a un aumento de precios en los productos en las góndolas, sobre todo los productos que se derivan desde el agro. Hacemos una pausa y ya venimos con más información aquí en Unidiversidad Noticias.